Yo le cuento cómo terminé apoyando esta convocatoria. Antonio Navarro me llamó, me dijo, ¿la firma o no la firma? Le dije, siempre y cuando trabajemos por bioseguridad, así se dice en la convocatoria, garantizar la bioseguridad. Dos, apoyo la caravana. Apoyo la caravana porque ambos, el conductor y uno, en el caso mío, no mi conductor, sino un amigo sindicalista que me va a acompañar. Tres, la idea de no violencia para nada. Y cuatro, la denuncia básicamente de que los actos del 9 de septiembre en relación con la policía no queden impunes y las masacres no sigan siendo impunes y la lucha social se mantenga de acuerdo a la protesta que convoca el Comando de Paro del pasado noviembre del 2019. En ese sentido, yo digo, hombre, no es paro, es una protesta y una marcha. En ese sentido, yo lo hablo por mí, por mí. Ya que el Partido Liberal lo haga como paro ya, allá dirá que es lo que para. Ahora bien, yo hoy estoy, yo protesto y creo que soy vehemente en mi protesta. Pero yo reivindico cosas que ha dicho, por lo menos, el caso de María Andrea. Dice, aquí está el pulso aquí en la democracia. Y es una obligación de los que convocamos o apoyamos la convocatoria a decir, oiga, nada de hacerle un centímetro, un centímetro de concesión a los vándalos, a los violentos. Pero del otro lado también hay que buscar que el gobierno abra diálogos, converse con los que están visibles en la protesta, porque si no, la anarquía en el futuro es mucho más compleja.